Bajo la luna bailamos, cuerpos se acercan, ritmos de pasión Pisa en la arena, sueños que se encuentran, la noche se va Puesta del sol, corazones viven, latido y color Gira el mundo, en tus ojos veo, un nuevo amanecer Tu risa y yo, sobre las palabras, solo quiero bailar Puesta del sol, corazones viven, latido y color Gira el mundo, en tus ojos veo, un nuevo amanecer Tu risa y yo, sobre las palabras, solo quiero bailar Puesta del sol, corazones viven, latido y color Mmm Mmm ¡Gracias! 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 Gracias.